No puedo ver que te entretan Que te entretan Que te entretan Que si te entretan Si no te entretan Me merece que tu sonrisa Y un design A tu como su mambo Que lo deseas a ti en un momento Me viene a estar como tu me olvidó Porque sea una vida Que sea tu Y un tema Y un tiempo Y un tema Que te entretan Que si te entretan Que se entretan Consuela y sí No puedo volver a tener una Que se estreme Y un tipo Que si te entretan Me viene a mi persona ¡Suscríbete al canal!